Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mónica Franco, nutrióloga de Levasi y el tema que vamos a tocar el día de hoy es de gran importancia ya que nos vamos a referir hacia los niños. Es importante cuidar su nutrición y su salud desde pequeños. Si no empezamos en esta etapa a formar hábitos buenos, a enseñarlos a tener una buena alimentación, esto va a ocasionar que en un futuro sean adultos enfermos. Es importante que tengamos la conciencia de que todo lo que ellos consuman, todo lo que ellos realizan va a ser por ejemplo o enseñanza de sus padres. Si tenemos a un niño obeso o gordito, esto va a ser culpa de los papás. No queremos echarle la culpa a los niños que se esconde y come frituras o come comida chatarra. ¿Por qué? Porque eso fue a fin de cuentas lo que vio en sus papás. Es algo duro y es algo fuerte juzgar a los papás, pero es para que hagan conciencia de que la salud de los niños está en manos de los papás. Si es un niño desnutrido, si es un niño con anemia o con sobrepeso, todo va a ser en manos de los papás. Es importante que si los niños están consumiendo refresco es porque los papás lo están tomando. Ellos aprenden a partir del ejemplo y observando. Trata obviamente de tener cuidado en qué comes. Si no eres una persona que comes frutas y verduras, tu niño no va a comer frutas y verduras, no le van a gustar. Entonces todo ejemplo alimenticio va a ser por parte de los papás. ¿Cuáles van a ser las 10 reglas para mantener a tu niño sano y nutrido? Empezamos con la primera, que es acostar al niño temprano y lavarle los dientes. A veces algo tan básico como, ay no se lavó los dientes. Recordemos que hay bacterias en la boca que se pueden pasar internamente y afectar a nuestro niño. Además que las caries o una falta de higiene ya está visto como violencia infantil porque no tenemos el cuidado adecuado de nuestros niños y puede ocasionarles un daño mucho más grave. También hay que evitar o disminuir el consumo de dulces, chocolates, embutidos, jamón, salchicha, salami. ¿Por qué? Porque son tóxicos, porque a nuestros niños los enferman. Aparte de que es un exceso de azúcar que les puede ocasionar una diabetes o una prediabetes, también vemos el lado de los embutidos, jamón, salchicha, salami, que tiene fomento a formación de células cancerígenas. Entonces disminuye lo más que puedas este tipo de alimentos. Hay mamás que me dicen, es que de que le hago el sándwich a mi niño fácil, de queso fresco, de aguacate con espinacas, de crema de avellanas. Hay muchas opciones en las cuales le podemos agregar ahí plátano con un poquito de cajeta. Podemos ir variando, pero no específicamente un sándwich tiene que ser de jamón o agregar algún embutido. Va a ser importante también que se consuman dos platos de proteína al día. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, en la mañana le podemos dar un huevito revuelto y en la tarde le preparamos un pescadito, ya sea la plancha, con verduras, como ustedes lo quieran preparar, pero que sí en el día tenga dos porciones de proteína. Ahora, si no le vamos a dar carne o algún producto de origen animal, vamos a optar por las leguminosas. Frijoles, habas, lentejas, garbanzos, que nos van a dar proteína también y que les van a ayudar a formar músculo y a elevar el sistema inmunológico. Es importante también que tengamos el consumo de un yogurt al día y que sea de preferencia griego. De esta forma vamos a bajar la cantidad de azúcar y le podemos dar sabor con un poco de cocoa y agregar cereales para que sea una nutrición mucho más completa para nuestros niños. Va a ser importante también diariamente consumir frutas y verduras. Si en la mañana le diste fruta picada, en la tarde le puedes preparar una ensalada y en la noche nuevamente un poco de verdura. Es importante que en cada tiempo de comida aparezcan las frutas y las verduras, ya que son los principales nutrientes para disminuir la aparición de enfermedades. También vamos a tener que tomar buena cantidad de agua y estamos hablando de agua natural. Hay que darle a los niños solamente agua, puede ser agua de frutas, pero que tú la hagas y le pongas un poquito de miel y sepas qué tanta azúcar le estás agregando. O por otra parte, agua natural, nada más. No vamos a consumir refrescos, no vamos a consumir jugos industrializados porque tienen una cantidad de azúcar altísima. Va a ser importante también que consumamos grasa, pero sea grasa buena. En este caso podemos agregar un poco de aceite, aceite de coco, mantequilla, nunca margarina porque la margarina es muy tóxica para nuestra función gástrica. Y vamos a darle diariamente a nuestros niños Levassi. Levassi los va a ayudar a nutrirse, a disminuir enfermedades, a que tengan una buena cantidad de energía, que aprendan mucho mejor. Es un alimento para toda la familia que no trae químicos, que no trae azúcar, no trae conservadores y les va a dar un beneficio grandísimo al desarrollo del cerebro, huesos y músculos de nuestros niños. Aparte de los niños, tómatelo tú para que te vean, que te estás nutriendo de manera correcta y que tengan un aprendizaje adecuado. Fue para mí un gusto estar el día de hoy contigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente miércoles. Yo soy Mónica Franco y te quiero ver saludable con Levassi. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!